En esta época del año, queremos compartir con ustedes un mensaje de amor y paz. Navidad es un tiempo para compartir en familia. Una oportunidad para expresar buenos deseos. Un momento para abrazar a mis padres y decirles que los extraño y que me encuentro bien. Y es el mejor momento para decir a Colombia, gracias. Gracias por el respeto y apoyo hacia los Héroes Multimisión. Somos el Comando de Recrutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional. Seleccionamos el talento humano que les brindará seguridad en estas fiestas. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia. Ejército Nacional.